Música Alrededor de 1930, la República Dominicana se encontró bajo el control del dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien gobernó el país hasta su asesinato que ocurrió en el 1961. El profesor Juan Bosch fue electo presidente en 1962, pero fue depuesto por un golpe de estado en 1963. Un golpe militar el que depuso al profesor Juan Bosch. En 1965, Estados Unidos encabezó una intervención militar a República Dominicana. Esta intervención se produjo en medio de una guerra civil provocada por el derrocamiento del profesor Juan Bosch. Y hubo un levantamiento por restaurar al profesor Juan Bosch. Y en 1966, Joaquín Balaguer derrotó a Juan Bosch en las elecciones presidenciales. Balaguer mantuvo un estricto control del poder por 12 años, caracterizada por la represión de los partidarios del bando de los constitucionalistas hasta 1978, cuando fue derrotado en las elecciones presidenciales por don Antonio Guzmán y el Partido Revolucionario Dominicano. Gracias por ver el video.